Éramos 15 los que estábamos ahí y de los 15 de hecho se fue mi hijo de 9 años y mi esposa también. Y dos personas que murieron protegiendo a mi hija de dos añitos y medio. A mi hijo de un mes y medio lo protegieron con un montón de ropa. Él es Wilson, uno de los sobrevivientes de la masacre registrada este fin de semana en Cleveland, Texas, a las afueras de Houston, en la que cuatro adultos y un menor perdieron la vida. Una de las víctimas salió de la casa y dijo, oye, tenemos un bebé pequeño que está tratando de dormir. Y el hombre dijo, dispararé en el patio delantero, voy a hacer lo que yo quiera en mi propia residencia. Él es de México, las víctimas eran de Honduras. Francisco Oropesa, de 38 años, ha sido señalado como el presunto responsable. Alrededor de 200 policías lo buscan y las autoridades ofrecen recompensa por su captura. Anunció una recompensa de 50 mil dólares por información sobre el criminal que mató a cinco inmigrantes ilegales el viernes. También ordené que Operación Lone Star esté atenta. La sumatoria de recursos ofrecidos por autoridades ha aumentado la recompensa a 80 mil dólares. A la fecha, según datos compilados por la organización Gun Violence Archive, en 2023 se han registrado 184 tiroteos masivos, la cifra más alta desde 2016. Al menos 16 de esos tiroteos han tenido lugar en el estado de la estrella solitaria. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.